Hola, estamos en Punto Crítico, programa de televisión de la Unidad de Medios de Comunicación de la Universidad Nacional de Colombia y yo soy Carlos Alberto Patiño Villa, profesor titular. En el mundo en los últimos años se ha habido un debate creciente, en América Latina mucho más y en Colombia es un debate importantísimo sobre el problema de la libertad de prensa, sobre las amenazas a los periodistas, sobre la calidad de la información, sobre qué es lo que informan los medios de comunicación y cuál es su responsabilidad frente a sociedades democráticas abiertas y amplias. Para hablar de este tema tenemos dos invitados conocedores de este, digamos, problema de alguna manera a profundidad. Ella es la profesora Charlotte de Beauvoir, profesora del Centro de Estudios en Periodismo de la Universidad de los Andes y es periodista y trabaja como freelance para diferentes medios franceses. Charlotte, muchas gracias por estar con nosotros en Punto Crítico. Gracias, Carlos, por la invitación. También nos acompaña Pedro Vaca Villarreal, director ejecutivo de la Fundación Libertad de Prensa. Pedro, muchas gracias por acompañarnos en Punto Crítico. Profesor Patiño, gracias por la invitación. Bueno, yo quiero arrancar con una pregunta y quiero arrancar contigo, Charlotte. ¿En el mundo hay más libertad de prensa hoy? ¿Hay más responsabilidad de los medios hoy o no? Uy, no sé si uno puede contestar a esa pregunta a nivel global, ¿no? Depende de dónde uno mira de pronto el panorama y lo que sí es cierto es que de pronto el panorama ha cambiado con el desarrollo de las redes sociales, de las nuevas tecnologías. Entonces ahí hay a la vez unos lados positivos y a la vez unos lados negativos, ¿sí? Que si uno piensa, por ejemplo, en las redes sociales, pues por un lado facilitan la labor del periodista, ¿sí? Uno, pues yo hablo como periodista, ¿no? Uno tiene de pronto acceso más fácil a sus fuentes, puede encontrar más fácilmente información en internet. Pero también hay todo un riesgo de que esa información está verificada o no. Y también hay un riesgo de, si uno piensa en la libertad de expresión, en la libertad de trabajar, que esas redes también son el vínculo para, si uno quiere hacer eso, pues hacer daño a periodistas, amenazar, acosar. Pero si uno piensa, por ejemplo, en casos, Pedro, como lo que ha venido pasando en México, el mismo Estados Unidos bajo el gobierno de Trump, ha habido una especie de intento de amordazar a los medios, lo que pasó mucho tiempo en una ley de medios de comunicación en Argentina o en Venezuela, o también lo que ha pasado, digamos, en países como Perú, un intento de amordazar a los medios y evitar que de cierta información recule. En África, pues el tema está al orden del día. Digamos, tenemos diversas regiones en el mundo donde la libertad de prensa parece retroceder y no progresar. Bueno, yo creo que siempre los rankings de libertad de prensa son un poco odiosos, digamos, yo que trabajo en esos temas. En primer lugar, porque muchas veces hay países que suben, por ejemplo, en los rankings de reporteros sin fronteras, pero es porque otros empeoran. Y yo un poco lo que creo es que uno puede plantear la agenda en tres niveles. Uno, digamos, como una visión tradicional de la libertad de prensa, es algo que combate el autoritarismo. Luego, aquellos lugares donde hay régimenes autoritarios no hay libertad de prensa. Corea del Norte, Cuba, Nicaragua está entrando en ese ranking, Venezuela también, Guinea Ecuatorial, ¿no? Bueno, pero además creo que hay otros tantos fenómenos de violaciones a la libertad de prensa y censura que son un poco más útiles y que están empezando a permear países que consideramos democráticos, ¿no? Entonces, hay un fenómeno, digamos, tradicional de violencia en países como Colombia, Honduras, Guatemala, Paraguay, Brasil. Pero también hay otros que yo llamaría lo que, digamos, que se denominan censuras sutiles y es el rol de los funcionarios públicos en asfixiar el debate público. Entonces, un país como los Estados Unidos, de tradiciones liberales, se enfrenta hoy en día a liderazgos públicos que señalan las voces disidentes de tal forma que se les intenta excluir del debate público en algo que, de alguna manera, termina siendo la misma ecuación. Es decir, al final, si defendemos la libertad de prensa es porque creemos que la pluralidad de voces en una democracia es fundamental y todo tipo de acción tendiente a restringir el debate público, sea de un gobierno autoritario o de un líder público que no es tolerante a la crítica o de las administraciones que compran noticias positivas a través de la publicidad oficial o de las restricciones de acceso a la información o desde políticas que, digamos, tienen que ver incluso con los medios públicos, a dónde llegan los medios públicos. El medio público de Miraflores Guaviare es Colombia exterior, una emisora del ejército. Luego, todo esto empieza a dibujar un cóctel de alguna manera donde la censura y la libertad de expresión dependen de muchas variables. Charlotte, tú que eres de alguna manera extranjera, radicada en Colombia ya con muchos años, ¿cómo ves el problema de la libertad de prensa en Colombia? ¿Hay una libertad de prensa fuerte o está amenazada? Yo creo que ahí también depende de quién está trabajando. Yo, por ejemplo, me encuentro en una situación muy privilegiada de trabajar para medios extranjeros o como profesora de la Universidad de los Andes. Yo produzco periodismo dentro de mis, digamos, de lo que se espera de mí como profesora, pero no tengo a nadie que va a vigilar cuáles temas quiero escoger, ¿sí? Entonces, ahí yo creo que estoy en la situación la más privilegiada que puede existir en Colombia en términos de la ejerción del ejercicio de la profesión. Pero luego, si uno mira, y yo creo que ahí, y Pedro seguramente sabe más que yo, yo creo que la situación la peor es en regiones periodistas cuyo trabajo no solamente es de ser periodistas, pero también de conseguir las pautas para sus emisoras, por ejemplo, con una cantidad de situación de amordazas y con situación de violencia en los territorios en los cuales ellos trabajan. Y algo que me impresionó del informe que sacó la flip el año pasado es que ahora el primer agente que amenaza a los periodistas en Colombia es el mismo Estado, son los funcionarios del Estado. Como hemos visto que ha bajado entonces la violencia, pues no sé si ha bajado, pero se ha transformado la violencia con el fin oficial del conflicto. Ahora la primera amenaza son los funcionarios del Estado, que a mí me parece increíble. Y hay amenazas como muy concretas, que en caso de protesta social, una periodista que cubre una protesta va a morir y después la fiscalía dice que las balas que le hirieron fueron del ESMAD. Hay ese tipo de violencias, pero también hay violencias en cortes de justicia en Bogotá, en decisiones sobre proteger sus fuentes, sobre una cantidad de cosas que pasaron este año en Colombia que son bastante preocupantes para el ejercicio del periodismo. Ahí, Pedro, uno podría identificar además de amenazas de funcionarios del Estado, además de amenazas de grupos armados, bueno, además las confrontaciones con las disidencias de las guerrillas o con las propias guerrillas inactivas o con los grupos narcotraficantes o el crimen internacional. Más allá de eso, ¿hay una especie de cortapisa también, por ejemplo, en contenidos o en desarrollos temáticos del trabajo de los medios? Por supuesto, Colombia es un país y para ponerlo en cifras, este año ya llevamos más de 170 amenazas a periodistas para ponerlo en perspectiva. Estamos en el mes de octubre, el año pasado terminó con 129 amenazas y en el 2014 registramos 61. Luego, no nos estamos... ¿Algo así como un periodista amenazado por cada día y medio? Claro, pero además la cifra puede ser un poco, digamos, puede dispersar la atención. Si yo les digo que en todo el departamento del Guaviera hay 15 periodistas y que ellos nueve han recibido amenazas en los últimos años, tenemos una proporción importante. Entonces, ahí yo, digamos, invoco a Orlando Sierra, periodista asesinado de la patria de Manizales, que decía la violencia es solo el comienzo de la censura porque la censura le sigue el miedo y al miedo el silencio. Y entonces ahí se empiezan a generar los fenómenos de autocensura. Vaya a hablar del ELN en zonas del ELN, vaya a hablar del clan del Golfo en zonas del clan del Golfo, vaya a hablar del alcalde en aquel lugar donde el alcalde es el único financiador de medios de comunicación. Luego los contenidos están, digamos, radicalmente asociados a la censura. El departamento de Córdoba, por ejemplo, una experiencia personal, alguna vez me entrevisté con un gobernador del departamento, me sacó las cifras de la FLIP y me dijo, vea, según ustedes nosotros no tenemos amenazas este año. Y claro, va uno a preguntar a los periodistas y los periodistas dicen, claro, no hay amenazas porque ya no decimos, ya no hacemos escrutinio, el espacio de libertad se nos ha restringido. Y eso opera por factores de facto y violencia, pero también por factores de financiación, de lealtades editoriales no declaradas entre medios de comunicación y algunos poderes públicos, también privados. Y al final Colombia es un país que sigue teniendo menos medios de los que necesita, ¿no? Digamos, cuando nosotros tenemos que el medio público más grande en Colombia está en el Ministerio de Defensa, 110 frecuencias de radio, que si uno las compara con la 54 de Radio Nacional de Colombia, uno no miente si dice que la radio pública militar dobla, la radio pública civil en territorios que están silenciados. Nuestros cálculos son que al menos 7 millones de colombianos viven en lugares donde no se produce información local. Estamos hablando de que en Colombia en los últimos dos años han invertido 460 mil millones de pesos en publicidad oficial. Recientemente sacamos una investigación sobre la Alcaldía de Bogotá, sobre cómo la Alcaldía hacía contratos con medios de comunicación para que propaganda institucional fuera presentada como periodismo. Luego, estamos ante una situación donde, insisto, eventualmente las redes sociales pueden ser un canal de contrapeso a narrativas poderosas, pero sin duda las presiones que tienen los periodistas encima son violentas por un lado, pero también asfixiantes a otro nivel. Charlotte, en ese contexto, tú que ejerces el periodismo en Colombia, ¿qué tan difícil te ha sido ejercer el periodismo? Ahora decías que has estado en un medio privilegiado, que has estado en buenas condiciones, pero cuando te has metido a temas contundentes o candentes de la opinión pública, ¿has encontrado obstáculos? Yo he encontrado, una vez recibí una amenaza, que de hecho termina hablando con la FIP, y pues por fortuna no pasó nada más, nada grave. Yo he encontrado, creo que inicialmente más, de pronto un asunto cultural, que hacer reportería acá es distinto de donde yo vengo, pero ya me acostumbré, digamos, al acceso a las fuentes, la manera de manejar esto. Yo creo que, de pronto, la investigación la más profunda que he hecho, si me encontré en un caso que era sobre un caso de cirugía estética ilegal en Medellín, y ahí tratando de hablar con la policía, con la fiscalía, uno sí se encuentra con gente que no quiere hablar, ¿no? Pues especialmente si uno apunta a lo que están haciendo mal, o gente que se echa la culpa a los demás, ¿sí? Como, ¿no? Entonces, pero sinceramente, a mí no, para mí no ha sido demasiado difícil investigar, o sea, no llamaba a la gente, la gente contesta o no contesta, pero otra vez, desde mi situación muy privilegiada. Pedro, ¿en Colombia hay censura? ¿Se puede hablar de censura oficial? ¿Hay una censura oficial? Sí, a ver, lo que pasa es que creo que es un, tiene sus matices, es decir, nosotros no nos encontramos ante un Estado y unas instituciones que desprecien la libertad de prensa, ¿no? Digamos que podría ser un poco el vecino Venezuela que dice CNN no es un medio de comunicación, sino que es un actor asociado a intereses extranjeros. Digamos, tenemos esa gran paradoja de defender públicamente, legalmente, valores liberales, ¿sí? Pero al mismo tiempo tener unas prácticas... Y no hay un órgano censura oficial tampoco. Y no hay un órgano censura oficial tampoco. Y no hay un órgano censura, es más sutil, es más... O sea, ahora, la violencia no es sutil, las amenazas no son sutiles. No, 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 son contundentes. No, 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 sí, sí, sí. Ahora, lo que sí creo es que ese fractal, ¿sí? También tiene unos micropoderes. Hace poco el alcalde de Villagarzón, porque no le gustó una publicación de unos periodistas, dijo que los iba a regular, ¿sí? Es decir, como asumir, digamos... ¿Y regular qué? Claro, esa es la pregunta que nosotros le lanzamos, Pero desde el punto de vista simbólico y tratando de responder la pregunta, sí hay por lo menos interés en censurar y que en algunas oportunidades es exitoso. Es algo que nosotros no podemos monitorear, pero llamadas de autoridades públicas a las salas de redacción, a los editores y directores para que cambien titulares, bajen notas, pasa todos los días. Luego, no es un asunto de que tú no puedas decir esto, pero hay distintos mecanismos que fluyen, el dinero de la publicidad, el retiro de anunciantes por cuenta de las posiciones que tomaron. Es una censura de hecho. Claro, y eso impacta. Es un único fuerte. Eso impacta, digamos, cuando hablamos del caso, y hablo de un caso histórico para no comprometer situaciones actuales, cuando hablamos del caso del Grupo Gran Colombiano con El Espectador, en los corrillos del periodismo se dice, fue al tiempo la violencia de narcotráfico contra El Espectador que se ensañó a asesinar a 13 de sus periodistas, una bomba en un periódico, el cierre del periódico en Medellín, más el retiro de la publicidad oficial, de la publicidad del Grupo Gran Colombiano, una entidad privada que también terminó asfixiando económicamente al medio de comunicación. Luego, para resumir, somos un país con una tradición legal y normativa desde el 91 acá, que tampoco es tanto. En la constitución anterior, la libertad de prensa, la prensa, la libre en tiempos de paz. No sé qué quiere decir. Pues que tuvimos un montón de estados de excepción y que por lo tanto en los 50 la libertad de prensa era tres ediciones de los diarios, una de la redacción al director, otra que se leía por radio militar y otra que era la que finalmente se leía. Entonces, digamos, pero hay una praxis y hay una, yo creo que tenemos liderazgos públicos que no se creyeron el cuento de la libertad de expresión. Cuando uno tiene personajes como Álvaro Uribe diciendo que un columnista como Neil Sánchez es un violador de niños, o un líder como Petro diciendo que RCN es un actor indeseable para una sociedad democrática, al final lo que ellos están logrando es que sus seguidores se vuelvan agresores de la prensa. Y hoy tenemos eso, hace cuánto tuvimos... Pero con una paradoja, Pedro, terminan siendo más parecidos que diferentes los dos personajes que usted acaba de mencionar. Pero total, claro, y al final es el desprecio a la controversia y la apología a el pensamiento homogéneo. Y creo que esto sí es un problema de cultura democrática que va a ser muy peligroso. De reconocer la oposición. Sí, o sea, la oposición hace parte finalmente del juego democrático y uno tiene que poder escuchar a la oposición. Pero no solo la oposición del gobierno, sino todos los grupos como diferentes de otros y la incapacidad de dialogar. La idea opositoria, no necesariamente la oposición política. Es instalar un mensaje más, no convivir con la controversia. Y creo que eso es una tragedia democrática cuando pasa lo que está sucediendo, y no solo en Colombia, y es que ya no es solo la pelea del líder político contra el medio que lo controvierte, sino el llamado a ese líder político a que sus seguidores amordasen y presionen a la prensa. Entonces, al final, no solo no lo entendieron los líderes, sino que los líderes se están encargando de alejar al ciudadano de los valores democráticos. Y eso va a ser muy complicado a futuro. Tenemos ahorita un proyecto en el Congreso de regulación de las redes sociales. Claro, eso es lo que pasa en regímenes autoritarios. En ese contexto, Chalonde, es curioso porque, como decía Pedro, hay un discurso liberal de defensa, la libertad de prensa, los medios de comunicación, pero además los medios colombianos y los grandes medios privados tienen mucha autocensura, tienen muchas autolimitaciones, se meten con riesgos y, digamos, con una especie de valoración del riesgo muy medida. Y uno observa grandes medios en el mundo, New York Times acaba de publicar un reportaje, por ejemplo, denunciando a Donald Trump y su familia como de grandes evasores fiscales y todo lo que eso implica, digamos, política y jurídicamente, para que el presidente de ese Estado esté en esas condiciones o los mismos medios europeos en general, hay todo el tiempo ahí un debate. Esto pareciera ser que no hay una cultura de debate, además, y no hay una cultura de debate que reclame esa presencia y quedamos atrapados entre líderes que señalan de un lado y de otro limitaciones de la prensa. Sí, yo creo que la polarización, que uno ve en muchas partes, pero en Colombia está muy clara en las últimas elecciones, la polarización, y se ve mucho en las redes. Yo creo que más allá, entonces sí, es cierto que hay un discurso liberal sobre la libertad de prensa en el país desde el poder, pero yo sé que los rankings son los rankings, pero Colombia en Reporteros sin Frontera es de cuánto, 130, de 180 países, si realmente hubiera una intención detrás del discurso, yo creo que se notaría, o sea, se haría un esfuerzo para tratar de subir en el ranking. Entonces, sí, yo creo que es más como un discurso que uno tiene que tener en un país supuestamente democrático, y de todas maneras, no se puede tener ningún otro discurso, porque no sería aceptable. Pedro, no, y en ese punto, yo soy un convencido de que una democracia requiere medios grandes, medios fuertes, con capital empresarial para que case esas peleas democráticas. Digamos, medios débiles no pueden hacer lo que menciona el profesor que hizo el New York Times, o que está haciendo el New York Times con toda la administración Trump, pero Colombia es un país que tiene menos, tiene muy poquitos medios grandes y poderosos, y además creo que esos poquitos medios grandes desaprovechan el lugar privilegiado que tienen para situar discusiones públicas relevantes. Yo soy bastante crítico en el sentido de cuántas ediciones de un periódico impreso cualquiera en Colombia se venden en Quibdó o en Puerto Asís. Luego, la noción de periódico nacional o de medio nacional, en la práctica es mínima, porque son medios que cubren al poder en la capital y que al cubrir el poder empieza a generar, digamos, sutilmente algún nivel de lealtad en el cual... Y que escribe para ese poder. No, y es que el gran sacrificio de tener pocos medios es no tanto lo que dicen, sino lo que callan. O sea, yo no tengo ningún problema con que haya un banquero dueño de un medio de comunicación, tengo problema como ciudadano de no recibir información sobre las tasas de interés cuando el emisor central disminuyó las tasas, para que mi tarjeta de crédito baje, o no tengo problema con que haya medios, digamos, de personas metidas en infraestructura, quiero saber si cuando se cayó un puente, eso tiene un escrutinio público. Y al final lo que creo es que grandes temas de la vida nacional ni siquiera se narran, ni siquiera se debaten, ni siquiera se discuten. O cuando se discuten es porque pasó en Mocoa. Claro. Es decir, ¿cuál es el medio público en Mocoa? La policía. Es el único medio de radio que existe público en esta región. Y que a mí se autora. Incluso ellos también se acosenturan. Ah, mucho más, mucho más. Es decir, yo no tengo problema con que existan medios del Ministerio de Defensa. No, no, no. No, no, no. Terminen censurados de antemano. Total. Sí, sí, sí. Pero el problema es cuando es la única voz, es la voz pública, pues ahí hay un problema, claramente. Pero hay ahí, digamos, otro, digamos, en esta perspectiva, otro de los debates complicados, y es que los grandes medios, por un lado, están limitados, pero, por ejemplo, lo que tú le planteas, si uno lo plantea en términos de prensa, lo paradójico es que en Colombia sea mucho más nacional un semanario que un diario. O sea, el diario más grande que es el tiempo, en sentido estricto, no es nacional. No llega, como dices tú, no tiene una cobertura nacional. La cobertura más grande es los fines de semana, pero es mucho más nacional en esa perspectiva la cobertura de la revista Semana, por ejemplo. No, le pongo otro ejemplo. Le pongo otro ejemplo reciente. Hace un mes y medio se declaró una emergencia invernal en el departamento del Bichada. Si uno revisa medios de comunicación grandes, digamos, lo que sacaron fue un editorial a partir del comunicado de prensa de las unidades de gestión del riesgo. ¿Por qué no hay más información? Básicamente porque en el Bichada no hay medios. Nos tocó, y ahí hago, digamos, parte un poco de la difusión de los esfuerzos que se están haciendo. Hay un grupo de periodistas que se llama La Liga contra el Silencio, que se organizó, fue al Bichada, contó la historia de los rellenos, de las inversiones, de la no mitigación del riesgo y de cómo, digamos, la fuente, la orinoquía, uno de los ríos más grandes de Colombia, no tiene ningún tipo de autoridad que esté pendiente del tema. Entonces, los medios grandes de Colombia están perdiendo una oportunidad valiosísima de cumplir su rol de contrapeso democrático. Más que por lo que dicen, que muchas veces está asociado al interés de sus pautantes, por lo que callan, porque en lo que callan hay información relevante para la ciudadanía. A mí me impresiona que en Colombia, por ejemplo, no se cubren casi, o en profundidad por lo menos, lo que uno podría llamar como temas de sociedad, que son temas que yo trato de cubrir, que son temas que involucran a una parte grande de la sociedad, pero una parte que no compra los medios. Yo también siento que los medios, pues El Tiempo, El Espectador, Semana, escriben para quienes los leen. Entonces, es como un entre sí, como yo escribo para finalmente el público de esos medios. Como un entre nosotros. Son los políticos y son muy poquitos. Esa es la que la red de la política y no la información, o no siempre la información en función de que la sociedad cuente con mejores elementos para tomar decisiones. El acuerdo de paz fue un ejemplo clarísimo. Al final, el qué era el acuerdo de paz no fue relevante. Era qué opinas tú, qué opina este, qué opina aquel. Es decir, construye tu imagen del plebiscito y de tu voto a partir de lo que otros piensan, sin hacer el ejercicio de explicar exactamente qué era lo que se estaba votando. No cubrir la sociedad. Los colombianos no se conocen en sí mismos, yo creo, y no conocen a los demás colombianos porque los medios no cuentan los colombianos, no cuentan los temas de sociedad, los problemas. Sí, me parece que es como un pequeño circo mediático muy centralizado en Bogotá, obviamente, el país está muy centralizado de otras maneras, y con esos pequeños intereses, pero... Y es necesario preguntarse entonces en ese contexto por cosas como la televisión pública o la radio pública. ¿Qué papel juega? Porque pareciera ser que su contrapeso es muy limitado frente a esto y su capacidad informativa también es muy limitado y muy marcados por agendas gubernamentales. Total. Los estándares internacionales de los medios públicos es que tienen que ser autónomos, estar financiados, ¿sí? Autofinanciados. Autofinanciados o contar con financiación suficiente y poder producir contenidos que el resto del ecosistema no va a dar. En Colombia lo hemos vuelto un asunto como de que lo público cubre el folclore y la nación, que está muy bien, digamos, como las valores culturales, pero lo que nosotros planteamos es, vea, si usted se va a Toribío, si usted se va a Bajo San Juan en el Chocó, son lugares que no tienen medios de información local, son lugares plagados de minería, plagados de rutas de narcotráfico, donde hay problemas serios, si no hay un medio público que entre distinto al ejército, qué pena, pero me parece que no es el actor más imparcial, si Radio Nacional de Colombia no asume un liderazgo ahí, si la Universidad Nacional no se pone a hacer periodismo en estos territorios para comprender mejor, pues lo que vamos a tener es que hablamos de Florencia el día que matan dos niños, o hablamos de Mocoa el día que hay una avalancha, o hablamos, es decir, vamos, acudimos a este tipo de territorios en, básicamente, por, como acción reactiva a algo que es que ya no se puede decir, pero pues, ¿cómo está el saneamiento básico? ¿Cómo están los planes de desarrollo? Estamos entrando en un año de elecciones locales, es el momento un poco de sentar cuáles son los avances o retrocesos, estancamientos, y ahí creo que hay un déficit de información, hay un déficit de información y los medios públicos pueden ser centrales, ahora tienen que hacer un divorcio enorme del poder del cual emana. Nos queda poco tiempo, Charlotte, ¿tú crees que esto va a mejorar en Colombia? Pues sí, escuchemos lo que dice la FLIP, desafortunadamente. ¿Qué dice la FLIP? ¿Vamos a mejorar o vamos a mejorar? Yo confío en que sí, o sea, yo creo que la información es un valor social, hay que alfabetizar mediáticamente la ciudadanía frente a las fake news, que no pudimos hablar de eso, pero también es un fenómeno, pero creo que si no hay un compromiso de los medios de cubrir los problemas ciudadanos y no tanto al poder, y un compromiso del poder de la que la controversia es funcional, va a ser muy difícil, pero yo tengo fe y esperanza en que esto puede mejorar. Para el lado del pesimismo, un tema que no hemos cubierto tanto es el tema de la justicia y la impunidad de esos casos, que eso es un tema bastante grave, que los matan, los amenazan y la justicia no hace nada. Entonces ahí también hay un tema muy grave, para que pueda mejorar la situación, la gente que hace eso tiene que saber que van a estar castigados si amenazan a periodistas. Pero Pedro, es que tu optimismo me deja como sorprendido, no sé si preocupado. Somos así de optimistas, en serio. Yo creo... Y te lo pregunto por esto, aunque me quedan muy pocos segundos, es que incluso hasta los candidatos de oposición que se consideran alternativos resultan ser amenazantes para la libertad de prensa. Sí, pero yo creo en una franja generacional distinta. Es decir, si yo hablo con periodistas que están haciendo emprendimientos, que están en ese nivel medio, no directivo, pero sí con un liderazgo importante, si yo hablo también con líderes de sectores políticos, veo que ojalá la generación que sigue pueda ser tolerante a la crítica y defienda la libertad de prensa y mire a esos territorios donde no hay información. Bueno, hemos llegado con el optimismo de Pedro Vaca, Villarreal, director de la FLIP, al final de este programa de Punto Crítico sobre libertad de prensa en Colombia. Pedro Vaca, muchas gracias por acompañarnos en Punto Crítico. Carlos de Bubá, muchas gracias por acompañarnos en Punto Crítico. Gracias, Carlos. Y los esperamos en una próxima emisión. Muy amables. ¡Suscríbete al canal!